Hay muchos alumnos que decían que que lo del cambio climático, que no era verdad, que Greta era un poco extremista, etc. ¿Qué pasa? Que cuando les hablas de los ecosistemas, les explicas el ciclo de la materia y les explicas que sin productores, sin toda la parte vegetal de los ecosistemas, toda la parte fotosintética, no podría haber ningún tipo de consumidor y por tanto nosotros no estaríamos. Y se dan cuenta que estamos totalmente interrelacionados las distintas especies, pues entonces ahí ya empezaron un poco a reflexionar algunos. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es intentar trabajar el contenido de la unidad, de la situación del mundo actual, relacionándola con la situación que estamos viviendo, con la situación de la pandemia. Y lo estamos haciendo, de momento, en la parte de valores éticos. Hemos estado relacionando lo de la dignidad con todo lo de las necesidades que está creando la pandemia. Y eso se concretó, Andrés, en una actividad que viene en la página 211, que dice Realizad fotografías o grabar vídeos que muestren las situaciones que queréis reflejar en vuestro reportaje. ¿Qué fue lo que hicimos? Un vídeo que a mí me había llegado de la red de una de los puntos de entrega de alimentos en Aluche, de la red de apoyo de Aluche, bueno, lo compartí y estuvimos hablando sobre si nos parecía acertado o no acertado hacer este tipo de grabaciones. Dani, explícalo tú. Hicimos una reflexión sobre si era ético o no ético grabar esas imágenes, teniendo en cuenta el punto de vista de las personas que se ven afectadas y pueden tener derecho a su intimidad, y también teniendo en cuenta el punto de vista de la sociedad y cómo merece ser informada. Yo también dije que es un poco triste que estas ciudades estén conociendo ahora con la pandemia, o sea, tenemos derecho a conocer algo que está sucediendo pero que ha sucedido muchas veces atrás. Efectivamente. Y ahí fuimos viendo un poco, afinando más el concepto de dignidad, ¿verdad?, en su dimensión individual, en su dimensión colectiva, ¿no? Los vídeos que te pasé son vídeos que hicieron en la modernidad, la parte de biología y física y química se basaba muchísimo en trabajar con ellos el método científico. Entonces, a partir de un problema, generar una hipótesis, organizarse en grupos para conseguir unos materiales, para determinar si esa hipótesis será correcta o no, y que como material de divulgación, en lugar de solo ceñirse a un informe de prácticas, pues hicieran un vídeo. Y bueno, pues se ve la creatividad que tienen. Daniel, estás escribiendo algo ahí, complementan bien nuestra metodología, ¿qué quieres decir con eso? Porque nuestra metodología es, pues un poco, debatir y todo eso en clase, y creo que apoyarnos en algún material que nos informe un poco, aparte de las redes, pues también viene bien, ¿no? Sí, todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, este intento de relacionar el material del mundo actual, en la parte de valores éticos, con la crisis de la pandemia, ¿a ti te ha servido ese tipo de reflexiones que hemos hecho? Hombre, pues sí, ayuda un poco a pensar en el mundo en el que te rodea y en cómo quieres también tú, que nosotros somos el futuro, pues cómo quieres que sea en un futuro y cuáles son esas desigualdades y esas cosas contra las que queremos luchar para que este mundo sea mejor, ¿no? Y yo he ido adaptando un poco a medida que he ido evolucionando los distintos cursos, voy metiendo cosas. Y todo lo del mundo actual, pues lo he añadido al tema 4 de estructura y dinámica de ecosistemas, que no había prácticamente nada, que los ciclos, la verdad es que siempre se dan un poco por encima. Este año sí que se han explicado y sobre todo se ha hecho más hincapié en eso, en que son ciclos y que siempre hay un organismo vivo que participa de ellos. Yo creo que no se puede trabajar la célula ahora mismo sin trabajar conceptos como es una célula prokaryotanobacteria o ahora mismo en el caso de los virus, que obviamente no son seres vivos, pero que es importante introducirlos. Cuando hablas de la nutrición, pues ver la parte de los transgénicos, de los productos ecológicos, de fertilizantes, de la ganadería intensiva o extensiva. Bueno, pues un poco de eso, porque yo me ceñía en lo que marcaba, por decirlo de alguna manera, la ley o el libro o el currículum. Y ahora pues como que abres un poquito la mente y te permites no ceñirte tanto en preguntas muy cerradas, sino que a ti te hace reflexionar y favorece que tú fomentes la reflexión en el alumnado. Y este año, de manera virtual, trabajar la modernidad pues me ha dado mucha pena. Hay algunas actividades, por ejemplo, ya en biología, que son para trabajarlas en grupos o para hacer un debate en clase o pensar cosas conjuntamente. Entonces, pues tenemos que adaptarlas o hacer cosas diferentes. Y creo que se podría aprovechar más si estuviéramos en una situación normal en clase, obviamente, pero que aún así sí que aportan bastante aprendizaje. Claro, pero efectivamente, Claudia, son actividades que están pensadas para trabajarlas en condiciones de normalidad, en el aula, en situación de educación presencial. Totalmente de acuerdo contigo. Sí que es cierto que son actividades que les cuesta más porque conllevan la investigación, una reflexión y no son de fin ecosistema. Sí, vale, define ecosistema, pero valora cuál es el ecosistema del ser humano, cuál es el nicho ecológico, cuál es el hábitat. Les hice esa pregunta y les tuve que contestar en la rúbrica de corrección. Os voy a dar por válida todas las respuestas porque, claro, unos decían que su ecosistema era su casa, otros decían que era Rivas, otros decían que era Madrid, otros decían que era la tierra. Es importante que vean que hay que ser flexibles en determinados conceptos y, sobre todo, a nivel de ecología. El utilizar estos materiales, que es de lo que estamos hablando, y a partir de estos materiales tratar de entender mejor la situación que estamos viviendo en el mundo actual, si os parece que es algo que os ayuda a sobrellevar esa situación o a veces no. A mí, el relacionarlo todo con el coronavirus, entiendo que se haga porque es algo de la forma que lo entiendes mejor, pero tú terminas de hacer esto y sí, cansa, pero tú te vas a ver la tele y lo más posible es que te salgan hablando de eso. Cuando tú te metes en cualquier red social y también te sale algo de eso. Entonces, al final, el colegio es como una forma de olvidarte y cuando lo relacionas es como que estás todo el rato con el mismo tema. Y al final ya es como que estás en cansa y dices, jo, estoy hasta las narices de todo, no quiero dar nada. O sea, quiero pasar de todo. Claro. Y encima llega el profe de valores éticos y te dice que hagas un comentario sobre ética de las desigualdades sociales en tiempo de pandemia y entonces vuelve a ser lo mismo. Sí, comparto lo que dices, Elena. Es que esa duda la tenemos los profes. No sabemos cuál debería ser la dosis. La dosis, por una parte nos parece que tenemos que aprovechar esta situación para comprender, que la mejor manera de comprender que el mundo es desigual, que de comprender el concepto de dignidad o de comprender el concepto de interdependencia que aparece en estos materiales, que no hay mejor manera de comprenderlo que en una situación como esta y que por lo tanto tenemos que aprovechar esa situación. Esa es una manera de verlo, pero la otra manera es la que dices tú, que a lo mejor os podemos estar produciendo un excesivo agobio hablando todo el tiempo de lo mismo. Pero bueno, hay otras asignaturas en las que hablamos de temas que no tienen que ver con lo que se está viviendo. Los materiales me han ayudado desde el principio, tanto desde el año pasado con la ciudad, a este año con la modernidad y al mundo actual, a salirme un poco de mi cuadrícula. Soy bióloga, como decían antes de bota o de bata, pues yo soy de bata, biosanitaria y bioquímica y como que la parte de ecología se trabaja, pero como que yo no profundice en la carrera y como que está ahí, la impartes cuando tocas, pero como que no me había metido más a fondo. Me ha ayudado a reflexionar, me ha ayudado muchísimo el ver cómo distintos profesores dentro del aula, como eran Alejandra o Ana, trabajaban de manera, bueno, pues transversal distintos temas, porque por ejemplo cuando trabajé la nutrición con Alejandra, pues ella le daba esa parte ecosocial de las desigualdades en cuanto al agua, en cuanto a los alimentos. Ana también su parte más ecológica de lo importante que es reciclar, reutilizar, bueno, te da un poco una perspectiva un poco más amplia. Yo creo que estos materiales han ayudado a que no nos ciñamos tanto en un currículum muy cerrado, de ahora das biología, citología, la célula, después citología, los tejidos, después los órganos de aparatos. No, te amplía un poco, te abre un poco la mente y te hace ver que todo está relacionado y que la biología no se puede explicar solo compartimentada en distintas especialidades, sino que hay que, bueno, pues que trabajan de manera complementaria y a veces necesariamente tienes que unir esos contenidos. ¡Gracias!